El proyecto como tal empezó a mediados de febrero de este año 2015. Llegó Adri un día y me quiso enseñar un vídeo. Era un tío que fabricaba un paracaídas con tela de paraguas y nos propuso hacer uno, subirnos a la torre y lanzarlo desde ahí un poco para hacer el chorra, para probar. El 15 de julio se nos ocurrió subir Fernando y yo y lanzar los paracaídas. Un total de cinco. Abajo estaba Adrián grabando en total de seis cámaras. Fernando y Arbeteta estaban un poco nerviosos porque escuchaban voces. Claro, es una cosa, un sitio ilegal. Entonces no estaban del todo tranquilos. Yo por mi parte, que era el cámara que estaba desde abajo, tampoco estaba tranquilo porque a ver si les pasaba algo o no sé. Creo que fue alrededor de la segunda, tercera planta, Fernando y yo un silbido. Nos quedamos un poco parados, pero siguieron con el proyecto. El momento antes de lanzar los paracaídas estábamos bastante emocionados. Pensaba que iba a salir todo bien, pero una serie de problemillas técnicos hizo que dos de cuatro paracaídas que habíamos lanzado no se abriesen. Sí, dos. ¡Dos! Puta madre Dios Venga, te vale Uno de ellos se quedó en una torre de alta tensión que había cerca Y yo tenía miedo porque desde la parte de abajo no lo podía observar con toda la nitidez posible Y veía que se había quedado atrancado el paracaídas y me asisté Porque podía ser la cámara que habíamos lanzado desde uno de los paracaídas Aumenté y pude ver que afortunadamente no era Teníamos para el quinto paracaídas, que era el de la GoPro Un 50% de posibilidades de que se abriese O no Fernando, y a veces al estar parado les dije Esto se ha acabado aquí ya, no van a hacer más Lo veía, lo pico, no Algo así como Ver en riesgo una situación Como veis están en trancanía de viento Una torre de alta tensión que no habíamos contado Fue el cifra de que no se iba a acabar Me dio miedo por la GoPro sobre todo A ver si se iba a quedar en el desvío eléctrico como la otra o algo así Y ahora teníamos liado Me estaba replanteando mucho lanzar la GoPro Hasta el punto de que casi me iba a bajar Recogíamos todo y nos íbamos Dándole vueltas, lo lanzo, no lo lanzo, lo lanzo, no lo lanzo Al final, al retretar me animó Me dijo, venga Hago la cuenta atrás Después de unos minutos de reflexión Finalmente lo lanzo Y afortunadamente Salió ¿Preparado Adri? Sí Salió bien 3, 2, 1 ¡No! ¡No!